Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videoblog de Atando Cabos de Novelas. Y bueno, vamos a hablar ahora del estreno de Lo Imperdonable, la nueva telenovela estelar del Canal de las Estrellas, protagonizada por Ana Brenda e Iván Sánchez. Empezó la novela y bueno, nos llevaron por unas ocasiones padrísimas que contrastaban entre lo desértico, las víboras, lo árido, pero a través de un río bastante de aguas cristalinas. Nos presentan esta historia producida por Salvador Mejía. Yo les había dicho que tengo mis reservas en cuanto a Salvador Mejía porque sus últimos trabajos no habían sido muy buenos. Pero bueno, creo que ahora yo confío en la historia original de Caridad Bravo Adams, que creo que puede funcionar bastante bien, ojalá la respeten en la medida de lo posible. Y pues bueno, yo tenía una confusión durante la historia porque pues yo vi La Mentira, ¿se acuerdan? La Mentira, ¿no? Con Buenaza, con Fidel Castillo y con Galleguer, muy buena. Y este, que de hecho la acaban de pasar por el canal de Trenovelas y en el 2010 se hizo una versión un poco más libre, escrita por Marta Carrillo y Cristina González y se llamó ¿Cuándo me enamoró? Con mi hermosísima Silvia Navarro. Y protagonizada por Juan Soler, que ambas las vi en su momento y también las vi en su repetición. Y pues empiezo como a, dentro de mi mente, pues empiezo como a encontrar similitudes entre los personajes, ¿no? Ahora hay Dan Sánchez, que bueno, ahora es Galleguer, Juan Soler, Ana Brenda, pues ahora, bueno, que representó a Fidel Castillo y Silvia Navarro. La familia es tan adinerada que en su momento fue el asunto del tequila, es la mentira, y ahorita en lo imperdonable va a ser cuestión del oro y las minas. Y cuando me enamoró, pues fue el vino, ¿no? Esta historia, bueno, es muy buena porque realza la parte del asunto familiar en donde ninguna de ellas, ni de Verónica ni de Virginia, son hijas de este matrimonio ahora conformado por Juan Ferrara y por Patsy. Y el hijo, pues es Sergio Sendel, que esperaría que fuera bueno, porque fue el personaje que hizo José Ron y que hizo Sergio Basáñez en su momento. Entonces yo esperaría que fuera bueno, porque ya ven que Sergio Sendel siempre es malo y es muy malo en sus papeles. Y sería la segunda ocasión, si mal no recuerdo, que tiene, pues, un papel, pues, importante, protagónico de ahora, de bueno, ¿no? Entonces, y por el otro lado, en forma paralela, estamos en este pueblo rencóndito, en la escondida, ¿no? En donde está ocurriendo todo este asunto del hermano del protagonista. Y ahí tengo otro conflicto porque el personaje de Pablo Montero se llama Demetrio. Y Demetrio, pues, bueno, así se llamaba Calle, que era la mentira. Entonces, pues, sí tenía ahí un poco el conflicto. Está el sacerdote, que es pieza clave. El doctor, que también tendrá que ser pieza clave, que creo que lo va a interpretar Marcelo Buquet, por lo que nos dejaron entrever ayer, sobre todo por su problema de alcoholismo. Que eso sí, entre las tres versiones, tanto en La Mentira, como en Cuando me enamoro y Ahorita Imperdonable, sí tiene ese factor del alcoholismo, por lo que vimos ayer. Y, pues, bueno, va en busca, este Martín, o Iván Sánchez, va en busca de su hermano en ayuda, porque, pues, bueno, tiene algo importante que decirle. Y, bueno, se entera que se suicidó. Y que se suicidó por culpa de una mala mujer que no lo quiso esperar, que solamente lo estaba utilizando para obtener dinero y que lo había abandonado para poderse casar con un millonario. Hasta eso es lo que ayer nos dijeron. Sabemos que la historia es Virginia, interpretada por Greta el Valdés, divina que se ve con su moñito y sus balditas, es toda, toda girlie según ella, pero va a ser una perra. Además, Greta el Valdés es muy, muy, muy buena. Lo malo, ¿por qué insisten? Y Salvador es bien de esos. ¿Por qué insisten en poner la lluvia o generar un ambiente de lluvia con todo y el sol a todo lo que da? De verdad, es por más efectos en postproducción que le puedan poner. En primera, aún no son Hollywood, que no entiendo por qué no tienen una tecnología como tal para poder aparentar ese tipo de paisajes. O yo entiendo que hay fechas de grabación y que hay permisos de locación, etc, etc, pero pues por lo menos tratar de que el día sea lo más durado posible, porque si las lluvias, si el agua, si los truenos, si no sé qué, pero pues en diferentes tomas ayer en la tumba pues se veía completamente el sol. ¿Qué dices? A ver, además llovió tres, cuatro veces en el primer capítulo. Y dices, bueno, nos ponen escenas de acción ahí con la lancha y demás, pero dices, ay, ¿por qué? Y Salvador Mejía es bien de esos, bien, bien de esos. Lo hizo en el barco, en Corazón Salvaje, lo hizo también en La Tempestad, lo hizo también en El Triunfo del Amor con el carro que manejaba William Levy. ¿Lo hace? ¿Por qué? No sé, pero yo no le pierdo de total credibilidad. Algo que no me gustó, yo amo a Delia Casanova, el papel de la nana, pero yo no le encuentro la similitud, o bueno, a lo mejor llegas muy personal mi punto de vista, no le encuentro la similitud con las otras historias, con las otras dos historias, yo me imagino que va a sustituir a la tía que la ayuda, o que siempre cree en ella, o que la apoya y demás, ¿no? Otro punto malo que no me gustó fue Patsy. Patsy, la tía, si la comparo con Rosa María Bianchi, pues no, Mike, de la mentira. Y si la comparo con Rosa Bianchi, cuando me enamoro, pues queda peor. Bueno, súper falsa, sosa, X, para nada me gustó ese personaje. Y otra cosa que también me intriga mucho es la historia de Sebastián Zurita. Sebastián Zurita, bueno, él tomó el papel de la hermana que se suicida en Cuando me enamoro, y ahora tiene una historia paralela, muy rara, muy extraña, que yo no le encuentro ni pies, ni cabeza. Otro punto que también la verdad no lo entendí fue el papel de Mar, que a mí esta actriz, actriz, slash, cantante, slash, quiero hacer algo en la vida, que sale de Operación Triunfo, pues la verdad es que ese personaje de Saraya Vida, una Saraya, no recuerdo el nombre, como que ni al caso, ¿no? O sea, sí está la chica esta que la ayuda en la casa, ¿no? Y está Rosana Castellanos y Geretel Valdés en las respectivas historias de que lo apoya al patrón y que genera toda esta virtud y que genera todo este emporio y demás, pero ahorita al parecer es una indígena que no tengo nada contra los indígenas, cabe mencionar, es solo que, pues uno que sabe la historia, pues como que causa ahí conflicto y no, no me gustó. Eso yo creo que hasta a cierto punto lo malo, del imperdonable del primer capítulo. Ahora con lo bueno, bueno, el tema musical por Chayanne no es un tema total pegajoso como mi corazón es tuyo, pero sí es un tema lindo que va muy acorde a la historia de la novela. El otro punto, creo que los protagónicos, Ana Brenda nunca me convenció, nunca me ha convencido ni no creo que me termine de convencer, ya lo veremos al final de la historia, pero Ana Brenda se me hace un bien, pero no da un extra, es como un muflar, es un sosa, es si está feliz, si está triste, es como, le falta, le falta, le falta carácter desde mi punto de vista a ella como actriz y pues bueno, ahora pues, a ver qué tal, ¿no? Me gustó mucho Dan Sánchez, físicamente guapísimo, pero también actualmente desde la Reina del Sur creo que lo hace bien, bastante bien, raya un poquito en la sobreactuación, ahí habrá un poquito de dirección, pero bueno, a ver qué tal, sobre todo también le quitaron el acento, que eso, pues no cualquiera, no cualquier actor la neta lo puede, lo puede hacer, se puede, claro, se les escapa a veces el acentito español, pero no es un predominante, cosa que jamás ha podido hacer William Levy, por ejemplo, ¿no? Y me gusta mucho, las locaciones, son muy bonitas locaciones, no alcancé a ver qué estado de la república nos van a estar vendiendo ahora, pero, pero me gustaron las locaciones, me gustó mucho también que respetaran los nombres originales de la mentira, como Virginia, la mala, Beléter Valdez, y Verónica, como en la buena, Ana Breta. Este asunto del dije también, de la UB, también es muy clásico y es muy básico, cosa angular de la historia para poder confundir más al público de la UB y demás, yo en general le doy un 8 a la telenovela en su primer capítulo, sí fue trending topic, ahí estuvimos sumándonos a la conversación a través del hashtag y a ti te gustó lo imperdonable, viste lo imperdonable, te gustó, no te gustó, nos vemos en un siguiente video de Arbocabos de novelas, hasta entonces. ¡Gracias!